Vean qué cosita tan hermosa vamos a hacer el día de hoy, está súper súper linda, miren, está divina, se ve súper padre Vamos a utilizar un listón del color que nosotros querramos y es más o menos de tres dedos de ancho No recuerdo bien cuánto es lo que mide de ancho, pero yo lo medí, son tres deditos De largo va a ser la cantidad de listón que tú necesites dependiendo para cuántas rosas vas a hacer Vamos a empezar a enrollar nuestro listón en nuestra tarjeta Bien, ya que las tenemos así enrolladas hay que tratar de que no nos queden muchas vueltas para evitar pues que no podamos cortar Entonces ya hecho esto, solo introducimos la tijera y vamos a ir cortando Ya que las tenemos de esta manera, en total para una rosa yo utilizo 16 pétalos Pero tú puedes hacer la cantidad que tú quieras, mientras más petalitos pues más bonita se va a ver Pero con 16 es más que suficiente Ya que lo tenemos así lo que vamos a hacer es doblar esta esquinita hacia acá Vamos a tratar de que quede de esta manera En piquito aquí, esto lo podemos hacer con pistola de silicón, simplemente le colocamos una gotita y pegamos Igual del otro lado, doblamos nuestra punta, colocamos una gotita de silicón y pegamos O podemos utilizar un poquito de fuego con un encendedor Simplemente vamos quemando para que se adhiera nuestro listón Ya aquí va a depender de la manera que se te haga más fácil a ti Ya que está de esta manera, doblaremos este piquito hacia adentro Y como hicimos anteriormente, con un poco de fuego o con nuestra pistola de silicón, pegamos Y eso mismo hacemos de este lado De esta manera nos van a ir quedando nuestros pétalos De estos en total para una rosa vamos a hacer 16 como ya les había dicho O si quieres realizar más pues también puedes hacer más Bien, los voy a hacer Ya que tenemos muchos pétalos como estos Lo que vamos a ir haciendo ahora es ponerlos en hilerita Vamos a colocar un poco de pegamento y vamos a ir pegando Yo al final opté por pegarlos con silicón caliente Porque se me hace que es más rápido Y no se despegan Porque con el encendedor al estarle haciendo se estaban despegando Entonces creo que es mejor hacerlo con silicón caliente Bien, los vamos a ir pegando de esta manera Colocamos un poco de silicón y pegamos Un poco de silicón y pegamos Y así para ir haciendo una tirita de 16 pétalos Ya que está toda nuestra tira así En un palito de madera vamos a colocar silicón caliente Y lo vamos a pegar Vamos a esperar a que seque un poco Y así colocaremos silicón caliente en todo el borde de nuestros pétalos Y ya hecho eso solo vamos a ir doblando con nuestro palito de esta manera Vean que hermosa queda ¿A poco no está divina? Bien, ya para darle el toquecito final Vamos a ocupar un poco de silicón transparente Recuerden el silicón frío Y recuerda suscribirte, activar las notificaciones, ponerlas en todos Para que no te pierdas ningún próximo video Yo subo videos sin falta cada semana Y si no activas las notificaciones, las pones en todos Pues te las estarás perdiendo Y recuerda también que las primeras 10 personas que comentan mi video Con la palabra yo quiero un saludo Me dejan un corazoncito azul Les estaré mandando un saludito en mi próximo video Recuerden que el comentario es en el video más reciente Ya que está de esta manera con el silicón Con un pincelito vamos a esparcir todo nuestro silicón en la punta de nuestros pétalos Bien, ya que está todo el silicón esparcido Vamos a ocupar una hoja y un poco de brillantina del color que nosotros queramos En este caso yo voy a utilizar roja Pero tú puedes utilizar de cualquier color Se ven súper lindas, no importa el color que utilices Puedes usar blanco incluso o azul Y ya que está así simplemente vamos a colocar nuestra flor encima de la diamantina Y le vamos a ir dando vueltas Para que se pegue y se impregne muy bien la brillantina a nuestra rosa Sacudimos para quitar el exceso Y mira que hermosa quedó Se ve preciosa De esta manera podemos hacer nuestras rosas del color que nosotros queramos Súper fácil Yo para el toque último la voy a decorar para poder regalarla Pero tú si quieres ya simplemente le puedes colocar aquí unas hojitas Y forrar el palito de verde O hacer lo que yo haré que será colocarla como en un pequeño ramito Ya que está terminado vamos a ocupar una hoja del color que tú quieras Ya va a depender a quien se la quieras dar Vamos a colocar nuestra rosa en el lugar donde la vamos a querer Y vamos a formar un cono alrededor de ella Ya que está sujetado y nos quedó de esta manera Vean que hermosa se ve Ay se ve preciosa Ya que está de esta manera vamos a utilizar un listoncito Ya sea del mismo color del que usamos para nuestras rosas O del color que quieras O una tirita de un color diferente de hoja Lo que tú quieras Yo en este caso voy a colocar una tirita de listón De esta manera Voy a pegar y a cortar Ya que colocamos el listoncito Ya por último vamos a colocar un moñito en esta parte Y así de sencillo nos queda una hermosa flor para regalar ¿A poco no se ve hermosa? Y lo mejor de todo es que nos va a durar mucho, mucho tiempo No se va a echar a perder rapidísimo Nos va a durar bastante Así de hermosa nos quedó nuestra rosa La verdad es que a mí me fascinó el resultado No sé ustedes qué opinen Espero que me dejen en un comentario Si les gustó, si no les gustó Si la harían, si no la harían Igual si se suscriben Y si les gustó compartan el video Para que llegue a más personas Ahora sí vamos con los saluditos prometidos Saludos lanzando el video Un saludito muy especial para Van Aalflog Un saludito muy especial para Liliana Un saludito muy especial para Jessica Un saludito muy especial para Alicia Un saludito muy especial para Sofi. Un saludito muy especial para Nazan. Un saludito muy especial para Ana. Un saludito muy especial para Natavidad. Un saludito muy especial para Matías. Un saludito muy especial para Romina. Espero que me hayan acompañado, que se queden conmigo hasta el final del video. Y si tú quieres recibir un saludito en mi siguiente video, recuerda que a las primeras 10 personas que comentan mi video más reciente con la palabra yo quiero un saludón, corazoncito azul, les estaré mandando un saludito en mi siguiente video. Es a las primeras 10 en el video más reciente.